El presidente francés Emmanuel Macron realiza esta semana una larga gira por toda Francia para conmemorar el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, que concluirá el domingo 11 de noviembre en París, con una gran ceremonia a la que asistirán los líderes de Rusia y de Estados Unidos. La gira comenzó en la ciudad de Estrasburgo, con un primer acto de homenaje de Macron acompañado por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, organizado para celebrar la reconciliación entre los dos países enfrentados durante el conflicto acontecido entre 1914 y 1918. Durante la gira por Francia, de seis días de duración y que incluye actos en 11 provincias francesas, Macron ha visitado campos de batalla, cementerios, iglesias y diversos lugares emblemáticos de la guerra. Uno de los momentos más emotivos ocurrió la víspera con la visita del presidente al osario de Duamont, noreste, en donde se encuentran los restos de miles de soldados franceses fallecidos en la trágica batalla de Verdun de 1916, en la que se estima que fallecieron medio millón de militares galos. En la ceremonia, Macron, acompañado de un niño y de una niña, encendió una antorcha en el memorial construido en honor de los fallecidos de la cruenta batalla. El próximo domingo concluirá la semana de conmemoraciones de Macron con un gran evento en París que celebrará el centenario del armisticio de 1918, firmado en un vagón de tren en el norte de Francia y que puso fin al conflicto armado. A los actos oficiales fueron invitados y confirmaron su participación los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de Estados Unidos Donald Trump. Notimex.